La iniciativa de la Franja y la Ruta ayudará a reconstruir a Panamá y al mundo completamente, aseguró un experto en la capital panameña. Wang Jiwei, director de Red Académica China-Europa, hizo estas afirmaciones luego de ofrecer una conferencia sobre el alcance de la iniciativa china a estudiantes en la sede del Instituto Confucio en la Estatal Universidad de Panamá. China tiene relaciones con 130 países. Por ejemplo, con esta iniciativa vamos a comprarle más soja a Brasil y qué va a pasar por el canal de Panamá y Panamá se va a beneficiar del tránsito de esta mercancía. Si China se beneficia, Panamá se beneficia. El autor de unos 20 libros y además director del Centro de Estudios de la Unión Europea en la Universidad Renmin de China, dijo que aunque las relaciones diplomáticas entre Panamá y China tienen apenas unos dos años, el avance en cuanto a la iniciativa hace ver que esta relación joven ha sido también una de las relaciones más eficientes. Panamá fue el primer país en unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta en el Caribe y 18 países de la región le siguieron. El catedrático consideró importante lo ocurrido teniendo en cuenta además la relevancia de este país por la conectividad que ofrece el canal de Panamá al resto del mundo. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.